Permanentemente conocía cómo se lograba. Hacíamos inscripciones en el mes de septiembre. Publicidad. Por ejemplo, a los dos estaban los niños de cuatro años. Porque no sabían nadie que sabían. Para ver dónde nos vamos a presentar. ¿Perdón, Germán? Germán, no sólo lo hacía con la universidad. Había ido concentrando hacia el interior y vio Chiquitín en la parte de supermercado viviendo. Paró en alto, llamó Chiquitín, le preguntó a qué colegio iba, en qué turno, y en el turno estaba viviendo. Hermano llegó al alto, le habló un rato sobre la necesidad de ir al colegio y le dijo, me iré nomás al colegio porque yo te voy a ir a visitar. El otro día fue colegio. Había que motivar de alguna manera a la sociedad. Y también había inversiones así. Porque es tan importante que uno baja el principio de la equidad, a lo habitual, a los corrientes de crisis. Yo creo que en la política que íbamos trabajando, desde que cantor, donde teníamos un conjunto infinito de poblaciones establecidas, que era como un piderio de criaturas. Recuerdo siempre de una sala de escolar, que estaba en funcionamiento cerca del banco. Vieron esa señora, más bien baja, menuda, morena, una nena rata, y me dice, el maestro que me entraba. La categoría de ellas entonces era maestro. Entonces, maestro. Sí, sí, maestro. Me dejaron darme un abrazo. Me dejaron un abrazo. Me dejaron un abrazo. Y yo viajé por otro grupo. Y� creó un abrazo. Yo tuve que salir a trabajar para que tenedale comida para el niño y para mí, y no tenía mujer, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensaba, lo dejo un rancho, sí, pero si sale por allí y lo pizan a la mano, lo manda. Si es en el barro en la que el rancho es degenerado, le estropea la vida para siempre por el niño, ¿no? Entonces, la solución que tuve, me dijo, fue atar una obra. Y lo ataban mientras yo no iba a trabajar. Quien dejaba al alcance de la mano, agua y poco comida, y yo no iba a trabajar. Y yo vivía jugando hasta que se creó que partió un pánico en el suave. Y yo iba a venir a mi escuela y sabe que me dio la vida. Es que me daban un abrazo porque me dio la vida.